Estimados amigos, hoy es 31 de mayo del año 2023 y acá estoy en un lote que les quiero llevar un pequeño ejemplo de lo que cuando hablamos de erosión hídrica sobre suelos vertisoles, a qué nos referimos. Bueno, fíjense, este es un lote que el año pasado, antes de hacerse el maíz de primera que tuvo, se le había hecho una pequeña remoción de suelo y luego se sembró el maíz. Bueno, fíjense, ahora este lote va para trigo, días atrás tuvimos unos eventos de precipitaciones que en total sumaron alrededor de 140 milímetros, de los cuales habrá habido solamente unos 40, 50 milímetros con una intensidad alta, el resto fue relativamente moderada, baja la intensidad, pero así todos se pueden ver muy evidentemente los síntomas de erosión hídrica que tenemos acá. Hemos perdido realmente una cantidad de suelo recontra sustancial, si ustedes se pueden apreciar la cantidad de surcos que ha hecho. Y eso que estamos en una zona que no estamos muy lejos de lo que es la divisoria de agua. Fíjense, ahí arriba está la loma, por así decirlo, estaremos a unos 150, 200 metros, no más de eso. Obviamente, digamos, este lote tiene una pendiente combinada, tiene para allá, digamos, para abajo y encima inclinada para el costado. Bueno, encima es medio redondo, digamos, así que es bastante difícil encontrar un sentido de siembra que uno pueda cortar todo el tiempo la pendiente, por así decirlo. Pero así y todo, incluso cortando la pendiente, fíjense cómo el agua superó y erosionó en distintos sectores. A lo que voy yo, más o menos, lograr un centímetro de suelo para la naturaleza, le lleva, eso lo estuve consultando justamente hoy a Jorgito Bordinovich. Me dijo que según la FAO, para nuestra zona más o menos se habla de alrededor de entre 400 a 800 años para lograr un centímetro de suelo. Nosotros tenemos suelos peludertes árgicos que son relativamente muy pocos profundos y encima muy difícil enraizables. Y lo que estamos perdiendo acá, lamentablemente, son esos pequeños centímetros superficiales que son justamente los más valiosos del punto de vista de la fertilidad y demás. Entonces, tenemos esta situación, ¿no? Yo cuando veo esto, yo sinceramente le digo, yo no lo puedo transmitir con palabras, pero es como que a mí me estuvieran clavando un puñal, digamos. A mí me gustaría quedarme tranquilo de que el productor siente lo mismo que siento yo, porque yo veo que esto se va y a muchos productores no les duele. Yo creo que al productor, al dueño de este campo también le duele, no es que le haya querido esto, pero definitivamente que tenemos que empezar a pensar de una forma distinta en el manejo de nuestros lotes. Este lote no está erosionado de ahora, es un lote que tiene erosión vieja a su vez, pero fíjense que así todo es un campo que, por ejemplo, aún no está sistematizado, todavía no tiene terrazas. Y tampoco, si uno se pone a pensar más allá de las cuestiones económicas y demás, tampoco se está trabajando con cultivo de cobertura o con alguna forma de lograr justamente evitar este problema. Lo que nosotros tenemos que entender es que cuando nos pasa esto, estamos perdiendo campo. Es como que alguien vendría y todos los años nos saca una fracción de campo, nos roba una fracción de campo y nosotros no tenemos absolutamente nada por eso. Porque justamente en esos centímetros es donde nosotros estamos aplicando todo el fertilizante, donde nosotros estamos dejando toda la materia orgánica. Toda la parte más fértil del suelo está en esos 5 o 6 centímetros, que por culpa, en este caso, de un pequeño evento de lluvias, prácticamente se fue todo. Entonces acá tenemos 5 centímetros de suelo que le va a llevar alrededor de, no sé, entre 2 y 5 mil años recuperarse. Y lo perdimos solamente en unos pocos eventos de lluvia. Gente, tenemos que concientizarnos que la erosión hídrica es un laburo, que tenemos que irlo trabajando entre todos y que nos empiece a doler. Miren, acá prácticamente se ve todo el carbonato en superficie de lo que ha sido la erosión vieja. Acá debemos estar tranquilamente tocando lo que es el horizonte, el BT, porque ya el horizonte A se ha perdido. Y es muy probable que también, por los rasgos medios colorados que vemos y demás, que ya tengamos parte del horizonte C inclusive. ¿Está bien? Entonces hemos perdido el horizonte A, seguramente parte del horizonte B. Y, bueno, estos campos obviamente ya no van a volver a tener la productividad que tenían originalmente. Eso va a ser imposible. Pero al menos podemos evitar a que se sigan degradando. Bueno gente, no la hago más larga. Saludos.